Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a un video más. Yo bien, ya recuperándome más de la garganta. Todavía sí hay un poquito la voz un poco ronca, pero ya, ya no me duele la garganta al hablar y ese tipo de cosas. Así que, bueno, hoy venimos a reaccionar a un video, a una canción, pues digamos, un poco polémica, por así decirlo, ¿no? No sé cómo definirla exactamente. Se trata de un rapero que se llama Granzan. Bueno, cabe aclarar que a este rapero yo no sabía que era rapero porque primero empecé a ver su canal de YouTube porque me salían recomendaciones, ¿no? De que mi top 10, Desconstruyendo Letra de No Sé Qué, de No Sé Quién, perdón, Bad Bunny en los Grammys, o sea, ese tipo de videos, una tarde me agarré viéndolos porque, no sé, me parecieron interesantes los títulos y me gustaron los videos. Realmente me gustó mucho su postura, su opinión. Siento que tiene un buen criterio, ¿no? Para esto del rap, ¿no? Y se nota, o sea, se nota que es vieja escuela, todo ese tipo de cosas y sin pretender aquí halagar lo demás o chupársela, ¿no? Simplemente la realidad, o sea, lo que me pareció a primera instancia. Así que después descubrí que tiene una canción hacia Residente que se llama La Primera Lección, algo así. Entonces, este, me gustó, estuvo bastante buena, o sea, siento que es una tiradera realmente muy buena. Y después me di cuenta que tenía una segunda parte, o sea, que estaba la segunda lección y es la que vamos a reaccionar ahora, porque La Primera, pues, la escuché yo así por mi cuenta, ¿no? Que estaba acostado en la tarde en la cama y me pareció una muy buena canción. Así que, bueno, sin más, empezamos con la reacción. Así que, bueno, vamos a darle porque esto dura 10 minutos, o sea, 10 minutos de tiradera. Así que, bueno, vamos a darle. Es Residente, ¿no? El beat bastante duro. Óscar, la canción se llama, este, segunda lección, El Punchline, ¿no? Hermano, estaba en mi dormitorio pensando que es contradictorio que un pueblerino sea el amo del género urbano y sacarle fotos de espaldas a tu hijo para protegerle, pero tatuarte su cara para que todos luego puedan verle. Mi estremillo parecía una nana, casi se duerme. Yo pienso que una línea duele más como cuando te contradicen de algo que tú sueles defender, ¿no? Como que tú dices tal cosa, pero tú haces todo lo contrario, ¿no? Es como que, este, proteges a tu hijo, pero pues, ¿para qué te lo tatúas? Y así todos lo pueden ver como quieran. Bueno, bueno. Empezamos fuerte, ¿eh? Porque la otra tiradea también estuvo bastante fuerte. Tuvo ahí dos, tres, este, Punchlines que estuvieron bien. Esto fue como una parodia, ¿no? A la canción de Latinoamérica. La de no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el sol. Canción que, por cierto, me gusta mucho, me parece muy buena. Esto no lo entendí muy bien, pero supongo que es por el rober de Extremoduro, ¿no? Supongo. ¿Qué es lo que tiene que escribir mientras le hago la cena a mis hijos? ¿Más hacer caso al tuyo y menos chupar el rabo a Jesucristo? ¿Es por eso que has esperado a tener suficiente dinero? ¿Para poder comprar a los mejores del género entero? Y aún así nunca serás la versión boricua de Tanserbero. Y ahora vete corriendo a comerle el culo a Sipres Gil. ¿Los hacéis los nuevos éxitos en castellano, cutre, hermano? A mí no me respetan en España los puros del rap. Chico, a ti en Puerto Rico ni los que hacen Latin Trap. Y sé que podría pegarme si tirase algún reguetonero. Puedo reventarlos como el ceja a Bad Bunny. Pero sería comparar al Chavo del Ocho con George Clooney. Y no me motiva a tirar a alguien que no sabe que es un lapicero. Como es cierto, el Chavo del Ocho no es tan bueno, ¿no? Y lo dice el mexicano. O sea, los mexicanos pienso que en general pensamos eso. Que el Chavo del Ocho no es tan bueno como piensan en otros países. Por ejemplo, he visto que en Venezuela, en Colombia, en otros países, en Brasil, tienen al Chavo del Ocho como que... Uf, o sea, como una obra de arte, ¿no? Y sí, yo reconozco que de pequeño me sacaban muchas risas. Incluso ahora, si lo veo, me sacan muchas risas. Pero no es la madre de las comedias de México, ¿no? Yo pienso que la mayoría pensamos eso. Que te atreves a decirlo es otra cosa. ¡Uf, Zatu! ¡Uf, Zatu! ¡Uf, Zatu! ¡Uf, Zatu! ¡Uf, Zatu! Sinceramente, soy inculto. Esas últimas líneas no me enteré casi de nada. ¡Oh, Diosito! ¡Donald Trump te tiró papel! ¡Al menos eres libre aquí por rapear! ¡Te meten en la cárcel! ¡René perece el juzglar porque me hace reír! ¡Tu mierda no es escribir mientras viva Totequín! ¡Escuchaba sepultura! ¡Yo bonzazo en Harmony! ¡Dijo que no sabes ni quiénes son esos peros! ¡Eso es porque en la puta vida serás un raperos! ¡Libertad para la cultura como Kassel y Baltoni! ¡Independiente como tu gorra eres una estrella! ¡Pero dependiente zorra de la droga y la botella! ¡Yo pánico escénico! ¡Pero qué se puede decir de alguien que tiene que emborracharse para ponerse a escribir! ¡Y si toquí la idea de la bestia! ¡Es cierto! Una vez vi un video o algo así que Residente él mismo lo estaba diciendo que él se tomaba cerveza o whisky, no sé qué, bebida alcohólica tenía que tomarse dos o tres tragos y con eso le salía la inspiración pero en friega y veo que Grandson en este caso le tira mucho también por su rima consonante que suele ser muy básica que suele rimar muy fácil por así decirlo lo cual es verdad, o sea Residente no tiene una rima muy compleja muy preparada, muy estudiada o sea su contenido suele ser bueno pero yo pienso que es eso, que su contenido es mejor que sus letras por ejemplo, no sé, tiene una canción muy buena que se llama como de un árbol que tiene muchos años viviendo la eternidad, no me acuerdo cómo se llama esa canción que relata cómo es la eternidad de los árboles que lleva 3.500 años viviendo, no sé la rima es muy fácil pero el contenido de esa canción es muy bueno entonces, y así tiene varias canciones que me parecen buenas en contenido pero que si la letra es fácil, ¿no? y por lo mismo también te las aprendes, ¿no? de lo cual se agradece aprender una letra bastante fácil eso estuvo bueno, ¿no? tu novia te dejó porque viajabas en exceso bueno, por eso y porque quería sexo siempre serás considerado un intruso esto es peor que Snack de Ripper haciéndole a Mad Child sus 3 abusos lo siento, no te llamaré para mamarte el bicho como NK ni voy a quedar contigo como el camello de Tempo y a mí me la suda que vivas en Estados Unidos es donde acabáis todos los artistas vendidos al final como tu colega Alejandro Sanz y esa galaña rancia que no cotiza en España pero se queja a distancia del IVA cultural con la de artistas rompe pistas que tiene Puerto Rico y siempre ponen de ejemplo al autista y al católico y hay que decir que si Vico es una y tú eres la otra opción no me extraña que lo único que dé dinero sea el reggaetón y yo no soy modelo pero tiene que ser frustrante pincharse hormona y que no te crezca el pelo pero no te preocupes, siempre te quedará el pecho ¿quieres un doble tiempo, cabrón? ahí va, pero bien hecho tú eres King Kong, eres Bindon juego al ping-pong con tu dicción y tu ritmo siempre el mismo, es antiguo como un Flintstone lame bichos de Bill Clinton es un timo para Rintons no eres star como Ringo yo vikingo, tú eres gringo te extingo y mando el limbo soy un Lambo, tú un berlingo pequeñito como un Twingo yo soy flitmote en Kingston yo no finjo, te restrinjo no distingo, eres un pingo sin un micro, sin la Billboard desde Bilbo estoy invicto vengo caliento, te tiro directo de igual de momento si es rápido o lento eres sin mis fermentos si rima o talento estoy metiéndote desde miedo en el cuerpo ¿dónde te metes? ahora el aguante ¿quieres que respeten? sin miedo, adelante ahora que te lo peten ya es algo constante rimas que arremeten tu vida ayudante esto no es arte, es tan solo el karma es como matarte con tu propio arma enviarte a Marte sin prisa con calma quieres salvarte, vendiste tu alma pía las obras bien eh, que al último le aceleró más porque cuando dijo ahí te va en doble tempo pero bien hecho y empezó así a rimar como en doble tempo pero no tan acelerado y al final estaba pensando como pues tu doble tempo tampoco es tan bueno y al final sí le atoró bastante bien y me gusta que tenga los subtítulos porque así te puedes enterar más de la canción todavía porque no estaba tirando como letras a lo tonto por así decirlo al azar porque ah mira porque quedaron lo que pone entre comillas son como como este canciones de él supongo no no conocí todas ni nada pero el aguante por ejemplo es una canción muy este muy conocida de accidente de calle 13 cuando era todavía calle 13 entonces a dónde te metes ahora el aguante verdad que no sé qué entonces gracias a a los subtítulos puedo entender todavía más este ponerme más en contexto con la canción buenísimo ese coro esa especie de coro que tiene de punchline me gusta mucho o sea suena bastante bastante duro muy muy es que se va a la mierda tus maniobras putas monsergas te hago la cobra como esas cerras punchline 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 Dicen que vas a ponerme en el culo La R de Residente Mejor en la polla Si cuando me la mames Me la puedes ver de frente Sin familia, solo en casa Eres Macaulay Culkin Me la suda que me hagan una visita A tus colegas de Brooklyn Luis se va con Pinocho y Pepe Grillo Ya vas dos Tú eres el lobo y el cerdito mayor En la casa de ladrillo Me siento como están Sin respuesta de mi name Con la diferencia de que Slim Al menos se escribe bien Y llámame raro Pero no debo ser tan malo Cuando tus... Me gustó esa Porque supongo que entonces No contestó la primera lección Ya que él le tiró una primera lección Y no contestó Entonces me siento como están Sin respuesta de mi name Buenísima canción por cierto Pepe Grillo ya vas dos Tú eres el lobo y el cerdito mayor En la casa de ladrillo Me siento como están Sin respuesta de mi name Con la diferencia de que Slim Al menos se escribe bien Y llámame raro Pero no debo ser tan malo Cuando tus fanboys Me están felicitando por privado Confundes una batalla de rap Con un beat Tú no has hecho un free en la vida Ni siquiera eres MC I don't give a fuck Como Duki Ikea Tú con tu reggaetón Impresionando a groupies Fea Y aunque ya hace tiempo Que perdió su significado Contigo adquiere una nueva acepción El término toyaco No voy a poner tu nombre Tres veces para el clickbait Cabrón Voy a poner los cuatro Y ahora para que veas que soy un fan reprimido Que solo busca llamar la atención Voy a hacerte una lección Solo para ti en exclusiva Siéntete afortunado, ¿eh? Es una lección de juegos de palabras Todo con títulos de tus canciones No he tenido que mirar en Wikipedia Ni nada, no Anda que no tienes títulos feos, hermano Títulos feos de cojones Mira, mira Escrito en diez minutos O sea, yo si fuera residente Y cuando escuché esta canción Lo que más me molestaría O sea, lo que más me dejaría ardido Que me haya dolido Sería esa risa, ¿no? Esa risa burlona Yo generalmente solo hacer así Como cuando me dicen Me pueden decir miles de palabras Miles de cosas Y no me molesta O sea, que se metan con mi físico Que esto y que el otro Ah, sí, sí, güey Sí, bueno Sí, sí Pero cuando se empiezan a reír Con esa, una risa burlona Que sea una risa irritante Eso sí me molesta Es como que Cállate Es como la mitad De tu último disco Yo, yo Mi estilo es apocalíptico Aunque no sea multiviral Si tú eres gato que avanza Yo soy el perro que ladra Esto es un disincoronada suave Vamos, animal ¿Quieres la tripleta? Vamos a portarnos mal No conozco ninguna De estas canciones de residentes Supongo que son las que están Entre comillas, ¿no? No hay que ser muy inteligente No conocí No he conocido ninguna De las que he mencionado, ¿sabes? Supongo que era cuando Era calle 13 Pero aún así Entonces no No conozco tanto de la banda Como pensaba, ¿no? Yo soy el perro que ladra Esto es un disincoronada suave Vamos, animal ¿Quieres la tripleta? Vamos a portarnos mal Ven y críticame Ya te dije Tengo hambre Los idiotas No estoy preparados Para el aguante Tú eres una hormiga brava Yo soy la jirafa Esto es la guerra Me rima directa Como la bala Voy a ser la sombra Entre montañas siberianas Soy una leyenda china De ojos color sol Esta mierda Va a dar la vuelta al mundo Hasta provocar tu muerte En Hawái Directa desde Japón Siempre digo lo que pienso Me vieron cruzar la línea Has pasado de hijo del caña Ver al al come mielda Mi rap es eléctrico El tuyo En este VIP se vale el toto ¿Qué se puede esperar De la calidad gramatical De alguien Que tiene faltas de ortografía Hasta en su huevo oficial Pretensioso ¿En serio? ¿Con ese? Pretensioso Con ese Ponce line 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 ¿Qué mierda es esa De querer ser rapero Con 40 años? ¿Eh? ¿Qué es la nueva moda? La nueva moda del mainstream Pasarse al género urbano real Eso es lo que quieres hacer Quieres pasarte Después de 20 años Haciendo reggaetón Pop mainstream A ser considerado Uno de los mejores raperos Cuando está Nach Cuando está K-Show Ah, claro Sales con ellos Ok No tiene nada que ver Con tus Grammys No tiene nada que ver Con tu repercusión Ni con tu dinero No Por su talento Si por los cojones Hermano Desde el 95 Rapeando Haciendo rap Y no tengo nada Contra el mainstream Ni la música comercial Al contrario Yo también lo intenté También hice música En una multinacional La diferencia Es que a mí me pidieron Que hiciera reggaetón Y sabes que dije Que les dieran Por el culo Y tú ahí comiéndole el culo A los de la Red Bull Y ellos a ti Por tu repercusión Los organizadores Pero sabes Que los participantes Todos los participantes Pensaban lo mismo Ah, es que él era este Él una vez fue juez ¿No? En la Red Bull En estas batallas De freestyle Hablaron conmigo Lo cual sí Es muy raro ¿No? O sea, no pinta mucho ahí Unos de ellos Y pensaban lo mismo Te pintabas menos allí Que Kanye West En el tema classic Porque eres un intruso No tiene nada que ver Con consonante O asonante Tiene que ver Con hacerlo bien Bien dicho Tú te piensas Que porque rinen igual Dos palabras al final Y está bien hecho Cuando quieras Tercera lección Queríais punchlines ¿No? Queríais punchlines Y no he buscado todavía Pero este No sé si haya Tercera lección O sea, no puede ser ¿No? Puede ser que haya Por ahí alguna Tercera lección No he buscado bien Este Voy a buscar después A ver si sí Y es que es cierto O sea Como residente Después de muchos años Haciendo música Diferente Reggaetón Incluso a una que otra Estilo cumbia No sé Ahí mezclado Varios géneros Por así decirlo Entonces pues sí Obviamente no puedes Ser un rapero O sea Si no puedes empezar Haciendo baladas Y de un lado para otro De un momento para otro Perdón Hacerte rapero ¿No? O sea Como que sería Medio contradictorio Porque los raperos A lo mejor tenemos Una percepción equivocada ¿No? Pero los raperos Tenemos Este Siempre presentes Que son personas Que relatan su vida Desde hace mucho tiempo Desde jóvenes Desde así Adolescentes Que empiezan a escribir Sus canciones Para sacar a flote Sus sentimientos Su pensar Sus sentimientos Este tipo de De emociones ¿No? Entonces pues sí Lo vemos medio raro Que ya seas un artista Reconocido Y de pronto Ah pues quiero ser rapero ¿No? Porque sí Este residente Sacó algunas canciones En las que De un rato para acá Se creía un poquito Más rapero Más así Este Y no Pues en sí A mí Personalmente me gusta Residente No todas sus canciones Obviamente Muchas canciones Me gustan Pero muchísimas más ¿No? Y muchísimas más Que no conozco Y de calle 13 igual ¿No? Así cuando era Calle 13 antes Entonces Me gusta Me agrada Residente Pero pues sí No es rapero Y mucho menos Este Un rapero puro Por así decirlo Entonces al parecer Pues Grandson Tiene su buen criterio Este La tiradera Me pareció muy buena Creo que la primera elección Me pareció mejor Pero esta segunda elección Igualmente me pareció Me pareció bien Me pareció buena Salvo unas cuantas rimas Que no entendí No No llegué a comprenderlas Porque pues Un contexto diferente Quizá No sé Este O simplemente estoy inculto En ciertas cosas Así que En general me gustó La canción Está buena Así que espero Que te haya gustado el video Como dije Pues a ver si Si tengo Si hay una tercera elección También la estaremos reaccionando Aquí en el canal Y si no Pues bueno Ni modo Así que espero Que te encuentres muy bien Que te haya gustado el video Si es así Ya sabes Te puedes suscribir Darle like Ese tipo de cosas Y nos estaremos viendo Próximamente Muchas gracias Gracias